Hoy es un día muy especial, vamos a tener la primera candidata con nosotros. Ella va como intendente de la Centro Rosario, nada más y nada menos que la señora Mónica Fein. Mónica, bienvenida, un placer tenerte. Hola, un gusto, gracias por invitarme. Yo es la primera mujer política que tenemos acá, de invitada. Teníamos ganas ya. Sí, y hace tiempo. Está bien, que las mujeres también participemos y tengamos responsabilidades. Porque trabajar, trabajamos hace mucho. Sí, ¿no? Pero, bueno, representar al conjunto hace menos. Bueno, ¿cuántos años haces que estás trabajando para el conjunto? Yo empecé a los 17 años en la política, muchos años, tengo 53, lo digo. Empecé en la universidad y, bueno, seguí toda mi vida en distintos lugares, de distintas formas. Pude estar en la gestión con Hermes Biner, con Miguel Lifchi, donde aprendí muchísimo. Bueno, ahora estoy de diputada nacional y ahora en este hermoso desafío de representar al socialismo en el Frente Progresista para la Intendencia de Rosario. Te sigo en el Facebook y voy viendo tus fotos y lo que van haciendo durante el fin de semana. Te vi bailando chamamé, salsa, no sé si candombe también. ¿Con qué ritmo te sentiste más cómoda? Bueno, el chamamé me salió bastante bien, la ranchera, la salsa. La verdad que agradezco a quien me sacó a bailar, pero no enganché mucho. Pero, bueno, lo hago con muchas ganas. Pero también deporte, bicicleta, caminata, todo. Sí, sí. Vamos a terminar en buena forma, ¿eh? Buena forma, con buenas ideas y en buena forma. Bueno, hay una pregunta que a mí me gusta hacerles porque, bueno, tratar de acercarnos un poquito más a través de la pantalla a la gente. Si yo quiero saber quién es Mónica Fein, ¿cómo te presentas? Bueno, yo soy una mujer que a los 17 años elegí participar, involucrarme en política, que fui presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Bioquímica, cuando se inició la democracia y eso fue hermoso. Después seguí gestionando en la municipalidad, en varios lugares. Tengo una hermosa familia, un gran compañero y dos hijos. Y me gusta... ¿Y las edades de tus hijos? 25, Julia, y 23, Nicolás. Qué bueno. Fui, cuando los chicos eran chicos, al Club Atalaya mucho tiempo, así que tengo algunos amigos de ahí que están con ustedes. Ah, del barrio. Sí, del barrio, un club hermosísimo. El club del barrio, y yo creo que hay que potenciar los clubes de barrio, son un espacio hermoso para los chicos y para la familia. Sí, hablar de encuentro y de salvación, como digo yo. Así es, donde siempre alguien te los cuida, ¿eh? Hay que volver a ti, totalmente. Uno dejaba a los chicos, a alguien te le daba de comer y vos volvías, ¿no? Una hermosísima experiencia. No, y lo bueno es también de relacionar lo que tiene que ver con una mujer metida en política, que tiene su familia, que pudo hacer un carrerón, por más de los chicos chiquititos, que imagino que habrás estado rodeada de afectos, pero también de mucha ayuda. Y que eso es importante a la hora de saber la gente, por ahí, cuando vas a elegir, el por qué. Sí, a las mujeres nos cuesta mucho equilibrar nuestra vida privada y nuestra vida pública, y siempre necesitamos de compañeros, como en mi caso mi marido, y también de mi madre, que me ayudó muchísimo, lo sigue haciendo, que, bueno, acompaña. Y hoy mis hijos son, para mí, aliados fundamentales, ¿no? Que me dicen lo que les gusta, lo que no les gusta, y también que participan en ideas para la juventud, porque creo que es muy importante escuchar a los jóvenes en esta ciudad. Porque si ellos sueñan en una ciudad mejor y participan en construirla, seguro la vamos a hacer. Así que hay que escuchar mucho a los jóvenes, a las propuestas de los jóvenes, y trabajar junto a ellos. Venís a profundizar el cambio de lo que empezó a ser Lifshitz los últimos ocho años. ¿Qué es lo urgente en Rosario? ¿Qué es lo que hay que modificar o seguir profundizando? Bueno, uno no podría mirar la ciudad del futuro sin reconocer lo que se ha hecho, ¿no? Esta ciudad que mira el río, que tiene cultura, que tiene un sistema de salud, pero, por supuesto, que da muchas cosas para hacer. Yo creo que el gran desafío tiene que ver con completar las obras de infraestructuras barriales, los sistemas cloacales, los pavimentos, la vivienda, para todos los sectores, para aquellos sectores que viven en asentamientos irregulares, y también para los sectores medios que sueñan con tener su vivienda propia. También quiero, como decía, tener un alto compromiso con las y los jóvenes, para que sean artistas, para que tengan empleo, para que construyan su familia, fundamentalmente para que tengan un futuro aquí en la ciudad. Y también creo que el tema de la seguridad es un tema que nos debe comprometer a todos, no porque haya soluciones mágicas, sino porque tenemos que buscar muchas acciones de inclusión social, de prevención, y también atacar fuertemente lo que son las redes delictivas, ¿no? Todos estos lugares donde se vende droga, donde se venden artículos robados, donde hay trata de personas. Bueno, esos desafíos también los tenemos que tomar, no porque nos correspondan en forma directa, legalmente, sino porque es un desafío ético y tenemos que involucrarnos.